¿Qué es el nitrógeno? Vamos a hablar de un elemento tan importante como podría ser el nitrógeno. Si nosotros miramos la absorción por parte de la planta del potasio, estamos hablando de 19 kilos por cada tonelada producida. Pero a diferencia de los elementos anteriores, nitrógeno y fósforo, el potasio juega un papel fundamental en la estructura de la planta. El potasio en el suelo es medianamente móvil. Y ya hoy estamos viendo de lo que nos han enseñado los brasileros, de que gran cantidad de agricultores utilizan el potasio antes de la siembra o al momento de la siembra. O el fraccionamiento en proporciones como lo indicamos al comienzo, que podría ir desde el 50% hasta el 75% de la necesidad al momento de la siembra. Y en el primer fraccionamiento, ya sea del 25 al 50% del restante. ¿Cuál es, digamos, el papel o el rol fundamental que desempeña el potasio en la planta? Y es la importancia de tener potasio en la estructura de la pared celular, como cementante de la pared celular de los tallos, ya que esto le confiere resistencia a los tallos para evitar uno de los problemas más graves que presenta la producción de maíz, que es el volcamiento o el acame. Necesitamos potasio en los tallos. ¿Para qué? Para conservar la estructura única que sostiene la mazorca de la planta y es la función fundamental del tallo. Además, la sanidad vegetal, porque el potasio también nos confiere resistencia en las estructuras de las células que conforman las hojas y nos permite tener una defensa natural para el ataque a enfermedades. De la sanidad foliar va a depender mucho la estabilidad nutricional de la planta, porque es bien sabido que cuando estás perdiendo lámina foliar por deficiencias nutricionales, por plagas o por enfermedades en las hojas, la planta va a tomar ese potasio de los tallos y estos tallos se van a desequilibrar, nutricionalmente hablando, se van a debilitar y las enfermedades foliares o la pérdida del área foliar de las hojas va a ocasionar también un detrimento del potasio en los tallos, lo que al final te puede conducir a un problema de acabeo, de acame o alcalmento. El potasio genera estabilidad y esa palabra estabilidad es fundamental porque es la estabilidad de un cultivo que tiene soportada la mazorca sobre una estructura central que se llama el tallo. Potasio, nitrógeno balanceado, no excedernos en la fertilización nitrogenada, desbalanceamos eso que tiene que tener la planta, nitrógeno y potasio, para conservar la estabilidad de la estructura como tal, la estabilidad de los tallos, fundamental para evitar problemas al final de acame o alcalmento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!